Ahora en Vorterix Mega News Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Ahora si, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mega News Claro que si no apretas el botoncito de prendido, no prende Bueno, ahora no te escucho Mía que dije, cuando se vayan hay que apagar la consola, y lo hicieron Lo hicieron, está muy bien, apagaron la consola Bueno, bienvenidos a un nuevo Mega News, bienvenido señor Alter Vosenoff Hoy estamos con el director de Vosenoff Acá está Está muy concentrado Lo que pasa es que esto es todo nuevo hoy, entonces pasan cosas Tengo cámara, ¿ustedes saben que tengo cámara? Tienes cámara, mira vos, ahí está Ah, hola, mirá Tenemos cámara Tenemos cámara, sí, no tenemos consola, pero tenemos cámara Muy bien Es espectacular, me encanta Bienvenida señorita X Hola amiga, buenas noches ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento Le mando un abrazo grande al abuelito Kraken Que nos está mirando junto a sus sobrinitos Así que un abrazo grande para todos ellos Uy, hoy tiene la familia Abuelita, no voy a mencionar el nombre de tus sobrinitos Pero así le mandamos un besito ¿Por qué? ¿Son muchos? Son muchos Bueno, un beso grande al abuelito Y a toda la banda de sobrinitos Así es Y un saludo grande también por supuesto a la gente de Tucumán Que nos escucha como siempre a través de Radio Belgrano Tucumán.com.ar Perfecto Ahí, si querés saber noticias de Tucumán Estás pensando en viajar a Tucumán Fíjate ahí en Radio Belgrano Tucumán Porque tiene un diario básicamente de todas las noticias Que pasan en Tucumán Aparte ves el clima Un poquito que acontece en la zona Los eventos Un poquito de compañía también Tal cual Mensajes al 2664 74 70 73 Nos mandás un mensaje Y lo escuchamos acá en vivo Sea un mensajito de texto O un audio A mí me gustan los audios A mí me gusta más que manden audio A mí también me gustan los audios Sí, están buenos Bueno, así que si quieren mandar algo Mándeme cuál es su juego favorito Creo que escrito no es lo mismo No, tal cual Totalmente Porque el tono de la voz de cada uno Tiene eso Bueno, usted sabe de eso Claro que sí No voy a especificar No, no, para nada Por las dudas Bueno Te hemos recuperado Anduviste Anduviste muy ocupada En los últimos días Sí Anduviste paseando por Google Argentina Sí, sí, la verdad es que Fue un placer Este, haber paseado por ahí La gente de Google Me recibe siempre muy hermosamente bien Esta es la segunda vez que vamos Sí Por cuentas en crecimiento E-commerce en crecimiento Eso es una Es un verdadero placer Ya que Que crezco en e-commerce Significa que crezca también una empresa Que se expanda Que se expandan nuestras provincias Con algunos proyectos que estamos Elegidos Así que la verdad es que es un reconocimiento Y es un verdadero placer estar Este, estuvimos Nos sacamos fotos en todas las G que encontramos Hay muchas G ahí adentro Y Nos recibieron en el salón de eventos Muy lindo En toda la parte de eventos Con un rico desayuno Mirando al río Llovía mucho Así que apenas llegamos Nos Son muy atentos Sí Nos sirvieron un café Y después almorzamos en Google Por primera vez Muy bien Con toda la gente de Google Así que la pasaste bien en Google Hermoso, hermoso Con mis compañeras de equipo Así que Y la gente de Google Melina De cuentas Hermosa Así que bueno Pasamos hermoso Un abrazo grande entonces a toda la gente de Google Sí, sí Google en la Argentina Nos atienden muy bien Son súper, súper serviciales Y muy amorosos con nosotros Con nuestra agencia Muy bien Está perfecto Pero bueno Nos venís a recomendar algo hoy Sí Le vengo a recomendar una serie que vi No una serie Una peli Ajá Sí, que vi Que es la chica once Ah, Eleven Claro De Cozo De Stranger Things Exactamente Ya grande, ¿no? Sí, sí Les comento que creció mucho Me costó reconocerla Vino mi hija y me dijo ¿Sabés quién es? Es Eleven Claro Es que sí Los pibes crecen Crecen muy rápido Sí, sí, sí Realmente Una linda actuación Una sorpresa Porque empieza Con una historia medieval Que se transforma en algo Que tiene que ver con Con ciencia ficción Y demás Así que Muy lindo Una sorpresa Muy bien Entonces, ¿qué nos venís a recomendar? Bueno, hoy me diga Vamos a recomendar La peli Damsel Que se estrenó en Netflix Después de convertirse En la heroína De toda una generación Con su personaje Eleven En Stranger Things Con el estreno de Damsel La joven actriz Y productora londinense Se convierte también En heroína de acción Filmando demandantes escenas De destreza física En una producción De gran fractura Para Netflix La plataforma de streaming Ya incursionó En el género de fantasía Con películas Como Escuela del bien Y del mal También lanzó La franquicia De acción La vieja guardia Por ninguna de las dos Tuvo los resultados Esperados Damsel Damsel Mezcla un poco Esos dos géneros Y supone una oportunidad Renovada para Netflix La de presentar Una heroína juvenil Original de la plataforma De streaming Una fórmula Que sin dudas Funcionó extraordinariamente Bien para Stranger Things Y su protagonista Creada por los hermanos Daffer Para la pantalla En este caso La historia está escrita Por el casi desconocido Dammasu Y dirigida por el español El señor Juan Carlos Fresnadillo Elody Es la joven princesa De un reino azotado Por la pobreza Que acepta casarse Con el príncipe heredero De un reino lejano Por una fortuna considerable Para aliviar las penas De su pueblo Junto a su padre Su madrastra Y su hermana menor Viaja a conocer A su prometido Con quien parece entablar Una conexión Que alivia el sacrificio Elody Es culta amable y valiente Además de bella Y compasiva Todas las cualidades De una princesa De cuento Que se precie de tan Sin embargo La opulencia De su nuevo reino La necesidad De su gente Y la aparente amabilidad Del príncipe La encandilan Como para no ver El peligro Ante sus ojos A pesar de las advertencias De su madrastra Y de la actitud Sospechosa De su padrastro Elody Y acepta de buena gana Entregar su felicidad A cambio Del bienestar De su pueblo Hasta acá Un cuento Como cualquier otro Pero la película Se esfuerza En revertir Los trapos Más clásicos Del cuento de hadas Para presentar Un nuevo modelo Aunque no siempre Lo logra Y por momentos Cae en lugares comunes Frases melosas Y giros de guion Forzados Para encajar En el mensaje De la película No es más Fantasiosa Y trillada Que cualquier Película Del género De hecho Es refrescante Ver que todavía Se pueden narrar Historias De este tipo Para una nueva generación Sin depender De la nostalgia Y de los Refritos Las nuevas generaciones Merecen Sus propios cuentos De hadas Y sus propios Héroes A los que admirar También Que las productoras Tomen los riesgos Necesarios Para que todo Se vea bien Con una identidad Visual Y efectos A la altura De las circunstancias Casi como un guiño A la princesa Prometida Robin Wright Forma parte Del elenco En el papel De la reina Angela Bassett Otra reina Que hemos visto Hace poco En Wakanda Forever Nominada al Oscar Por su papel Interpreta La madrastra Delody Dando vida A un personaje Que contradice Los estereotipos De madrastra De los cuentos De hadas Mientras que Ray Winson Encarnó al padre Delody Y Nick Robinson Al príncipe Prometido Ahí está Entonces una peli Tipo clásica Pero un poco Más moderna Tiene ciencia ficción Está muy bien lograda Porque si Es más el estilo De valiente Si La de Disney Que la princesa No es una princesita Así con Este Con su corona Claro Empieza así Pero no después Pero no después cambia Tiene carácter Muy bien Pero es linda Porque Está bueno Si no la princesa Siempre camina Despacito En línea Ya pasó eso Y además Que no es real No Porque la época medieval Hubo muchas princesas Emperatrices Y demás En la historia Súper valientes Si 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 Por ejemplo Que si si La mostraban En su momento Como una emperatriz Muy Así Glamorosa Y sencilla Y resulta Que no Tuvo mucho Que ver En la historia Y era muy valiente Mira Así que bueno Esta también está buena Para verla La de La de Si si La de Si si Ok Hay otra Otra recomendada Hay muchas Hay muchas Y son lindas Las medievales Así que no se la pierdan Pero esta tiene Ciencia ficción Ahí está Una de ciencia ficción Con un poquito de todo Como todo Como todo lo que así le ven Claro Medio fantasiosa También Está bien Si Es para eso Muy bien Bueno y nos traes Un tema musical Además Si un tema musical Eh viejito Si Clásico Yo también traje Unos cuentos clásicos Ay que lindo Bueno me encanta Bueno Meet Love I do anything for love Ahí está Lo escuchamos Y ahora venimos Con más noticias Muy bien Y acá estamos de vuelta En el Mega News Que andaban preguntando Por ahí recién El nombre del programa El Mega News El famoso Y conocido Mega News Bueno Famoso y conocido Pero puede haber gente Que no sabe El mundialmente famoso Mega News Está como agrandado A mí me ven de Japón Me ven de Nueva Zelanda Y no es joda Tengo suscriptores en todos Y de México Y de España Y algún Canadá México ya es Como Son como mis primos Básicamente Ah Canadá no De Canadá también Tengo un par de suscriptores De Canadá Es más Hay un suscriptor Que es de Vietnam No sé Qué entiende de mi video Pero Puede entender español Mega Puede ser de otro país Esas cosas raras Viste Me voy a correr un poquito Pero bueno Para acá Un abrazo grande Por supuesto Sí Así es Un abrazo grande Por supuesto El señor Nes Junín Que nos saluda Desde Twitch Que nos dice Que está Ahí está firme Como cada miércoles Que dan de Nes Qué lindo Qué lindo fondo Que elegí hoy Traje un fondo Está divertido Sí Para no volver más Loco al operador Traje un fondo De muchos videojuegos Así le hace el operador Gracias Para no cambiarle el fondo Dije bueno Elegí uno que esté en todos Absolutamente Todo lo que Están ahí de fondo Está bueno Hay demasiados de Sony Para mi gusto Pero bueno No piese con su fanatismo Tiene que ser una persona Inclusiva Abierta Se viene portando bien Sony De a poquito Se viene portando mejor Con los usuarios Mi problema con Sony No es con la compañía Sino es con las decisiones Que tomaban su equipo directivo Contra los usuarios Porque era todo a favor de ellos Y nada a favor del usuario Y bueno Por ahí venía mi bronca Pero ya de a poquito Se vienen Con el nuevo señor Con el nuevo CEO Hiroki Tatoki De a poco se vienen corrigiendo Y se vienen pareciendo más A Microsoft A Xbox Pero bueno Tenemos una noticia Que tiene que ver con Google Ya que Estuviste en Google Sí Estuve en YouTube Para que me envidie un poquito Así es Este que Me saqué la foto ahí La verdad que la gente De YouTube Bastante atiende Yo tuve un problema Una vuelta con el canal Y se contactaron De hecho conmigo Son divinos Son divinos Son súper amorosos Sí, sí La verdad que se portan bien Y están muy acostumbrados A la gente Al mundo interactivo Sí Es una empresa grande Tiene muchísimos clientes Por todo el mundo No, además es O sea Es hiper visto YouTube Es increíble Es el segundo buscador Más grande Es impresionante Del mundo Es impresionante El primero es Google El segundo es YouTube Pero usted sabe Que usted busca Cómo abrir el Cosmético tal En YouTube Y está Todo Usted sabe Sí, por supuesto Porque eso es insólito Eso lo hizo Lo hizo nuestra hija Un día Sí Que compramos un cosmético Y no lo encontramos ¿Cómo se abre esto? ¿Qué es esto? ¿Vos querés saber Cómo hacer algo O buscarlo en YouTube? Y estaba Ella me dijo Pero buscarlo en YouTube Mamá Pero para Esto en YouTube Se estaba Es más Que eres una bomba También lo tenés en YouTube No, bueno Ya no exagere Ya no empiece Esa parte no Este A modo informativo Estuve en Google Ahí pasé fotos Ahí están Ahí estamos viendo fotos De la señorita Que es en Google Esa la G Era toda mía Está lleno de G Está lleno de G Toda G Hay G por todos lados Bueno, pero Ahí están los Android En la parte de YouTube Re bonitos A usted le hubiera encantado Eso Ya me va a tocar ir Ya me va a tocar ir a YouTube Mire, ahí estamos Ahí está el Con el equipo Con el equipo Ahí el director Verónica Miriam Así que ahí estamos todos Con Melina Que nos recibió Ahí en Google Un equipo de fiestas Como ese salón ¿Qué es eso? Era el salón comedor Es el salón de eventos Mega Ah, el evento Bueno, yo me imaginé Que era algo de fiesta Porque tiene esa onda Bueno Lo que pasa es que Hay varias partes Hay varias dársenas Vio que Google está En Puerto Madero Sí Y hay varios lugares Varias partes del edificio Usted sale de uno Va caminando Camina un cuarto cuadro Y se mete en el otro Y así sucesivamente ¿Qué dijo? Qué lindo el techo Viste, es como No sé Como las callecitas parisinas Que se iluminan Sí Está bueno Es el salón de eventos Como éramos muchos en el grupo Porque ahí falta el grupo De la empresa Claro Que estamos ahí Trabajando juntos Para que Cicommer Tenga sus campañas publicitarias Cada día más lindas Bueno Entonces Éramos como 10 Y no suelen ir grupos tan grandes A los networking Entonces lo hicieron por excepción Y lo hicieron en la parte Donde se hacen los eventos Claro Sí, cuando son muchos En las salas de eventos Tienen un barcito ahí Con Esa es el salón comedor De Google Muy cheto Es muy cheto Es muy cheto Yo sabía que a Oscar Le iba a gustar Esa parte Ah, sí Está buenísima Las sodas esas Están buenísimas La soda de color Viste Eso es lo que más le gusta A todo el mundo De la foto Todo el mundo mira eso Es increíble Los colores que había ahí Está muy bien pensado Hay lugares para tomar café Hay lugares para descansar Esos rinconcitos ahí Están como para tomar cafecito Descansar Porque hay un lugar Donde está toda la mesa Que está atrás Es como un vagón ¿No? Sí, pero me parece que no No descansa nadie No, olvidate Nos tiran todos al escritorio Me parece No, lo que pasa Que ese es el lugar de descanso O sea, cuando terminás de comer Podés jugar Al pool Pero por eso ¿Dónde está la gente? Está clavizada Está con la cadena No, estaban atrás Y el salón comedor Donde te servís la comida Está en otro lado Así que Por lo general En este tipo de empresas Los recreos que te tomás Son muy cortitos Porque no tenés tiempo No, lo que pasa Es que te tomás muchos recreos O sea Nosotros llegamos Y nos prepararon Cada sala Son muy organizados Cada sala Tiene Una mesa Ajá Con un brunch Preparado Con un montón de cartelitos O sea Súper Japón Mirá Súper organizado Este Y bueno Y ahí te preparás Todo tu desayuno Todo el desayuno Sí, todo así Como Como que lo agarrás vos Claro Mirando el río Tengo una mesa ahí divina Desayunada Y después Nada Te lo llevas Te lo podés llevar De la sala Donde vas a Tener networking Y te podés servir Las veces que vos quieras Mira, eso está bueno Mientras estás ahí En tu mesa Mirá Cada sala Había tres salas Y cada sala Tiene una mesa Preparada Eso también Qué linda experiencia Dice el señor Y te dice El señor Nes Junín Ah, bueno Nes Sí, la verdad Que fue muy lindo También La gente De la empresa LS Protect Que seguro Luis No se va a enojar Si lo nombro Muy amorosos Estuvieron muy contentos Así que fue una linda experiencia Para ellos Sin progreso Le mando un abrazo También a Luis De LS Protect Que anda Haciendo campañas En Google Ads Sí, sí Progresando Trabaja mucho Muy bien Es el beneficio De invertir en marketing Ya vamos a hablar Más adelante Ah, bueno Y tenemos Tenemos una sección De marketing Voy a poder participar Más Por supuesto Pero bueno La cosa que la noticia Que tenía que ver con Google Tiene que ver con los Smartphone Tiene que ver con las IA ¿Qué pasó? Hoy usé Géminis Hoy usé Géminis Bueno, tiene que ver con Géminis Tiene que ver con Géminis La cosa que la IA Vienen progresando Y tienen mucho potencial Ya lo venimos hablando Desde hace tiempo Y figuras como el Long Max Están diciendo que Requieren una regulación Por el momento Se está planteando bien las IA Pero bueno El señor Long Max Que es uno de los que adhiere A esta regulación de las IA La cosa que Google Presenta una herramienta De inteligencia artificial Que puede ayudar A salvar vidas Dice Porque básicamente Es un modelo De lenguaje Que Google Estará aplicando A los dispositivos Android Es básicamente La Siri La evolución de Siri Se podría decir De Google Sería como un asistente virtual Básicamente Pero Estaría Digamos Operado por una inteligencia artificial Sería este nuevo asistente De Google Sería esta IA El tema Es que Las pruebas que están haciendo Requieren mucha RAM Para funcionar Es decir Que consume mucha memoria De tu teléfono Para funcionar Esta nueva IA Que estarán aplicando A futuro Pero Google Dice que A pesar de que no funciona En teléfonos De gama media Digamos Para abajo Ellos Van a mantener Este sistema Como lo están Pensando Porque básicamente Quieren que funcione Como está Con lo cual Si querés Si querés Tener a futuro El asistente De IA De Google Vas a tener que pensar En tener un teléfono De alta gama Porque en un gama media Para abajo Difícilmente corra Porque consume Muchísima RAM Del teléfono Esto va a hacer Que se te ralentice Todo el teléfono Si la activas Pero bueno Google dice Que básicamente No la va a optimizar Porque así como esta Funciona muy bien Y quiere que siga así Así que Ya sabes Que si pensás En usar la IA De Google En el celular Bueno Pensá en cambiar El celu Si tenés un celu ¿Por qué? ¿Qué tendrías Que estar usando? Y una alta gama No Hace poco Me compré este Bueno Hasta en ese Funcionario ¿Es alta gama El tuyo? Es Es un A54 Ah Es media Es como que Del media Le faltan Un par de Claro Ese es un Es un Super alta gama Es un A51 A51 Es un A51 A51 Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó Con ese celu? Está medio castigado Está un poquito Guau Bueno Usted trabaja Pone Claro El abuelo Nos dice Que van a joder Siempre Y sigue Abuelito Como siempre A ver Vos querés tecnología Y bueno La tecnología Que avanza Que no se metiera En contra de Google El abuelito Abuelito No El abuelito Resonga por todo Está viejo Abuelito Abuelito No Que Google En México Está ahí Tiene Usted no sabe Qué bonita Google Es re importante Es muy linda Abuelito Me extraño Portate bien Abuelito Yo me entré Entré acá A Gemini Y me dice Hola Oscar Ya de arranque Ya sabe quién Sabe Guau Chau Estás logueado Listo Eso Oscar dijo No puedo hacer una Ya Google Ya te escucha Ya sabe quién sos Ya saben todo Olvidate Listo Somos públicos Como siempre digo Tal cual Bueno vamos a escuchar Un tema musical Antes de pasar al siguiente bloque Donde vamos a hablar De marketing digital Una especie de introducción Al mundo del marketing Y todos los beneficios Que te puede traer Vamos a escuchar Hablando de viejasos Vamos a escuchar A Credence Oh que bueno Ya volvemos Que bueno Y Más